Hola, soy Raquel Torrejón, la candidata a la presidencia del gobierno con el Partido Político por un Mundo Más Justo. Un partido que va a estar presente en 40 circunscripciones en estas elecciones generales. Y estamos recorriendo la mitad de esas provincias, de esas circunscripciones, y ahora estamos en Bilbao. Estamos con la ría detrás, estamos en un entorno maravilloso, estamos hablando con muy buena gente porque seguimos con nuestro tour, conectamos buena gente. Y ahora mismo vamos a hablar con Raduan. Y nada, nos va a contar, encantada de haberte conocido. Y nada, explícanos sobre tu vida, dónde estás ahora, qué haces. Muy bien, mi nombre es Ridwan Shakush, soy AMASIG, de origen AMASIG-Berebe, y llevo aquí en Euskade 22 años. Muy bien. Y bueno, tengo 41 años y vivo en Baracaldo. Y luego pues soy voluntario en una asociación, yo soy cofundador y voluntario en una asociación, que trabaja con las personas megradas, con las personas megradas. Y eso es un poco lo que me dedico. Muy bien. Y en tu realidad, que supongo que, bueno, vienes de lejos, has tenido que llegar aquí, que integrarte, bueno, has estado en esta asociación que has fundado, bueno, pues has hecho cosas muy interesantes. Pero cuéntanos de ese día a día, de esas realidades que has vivido, de lo que vives actualmente, ¿cuáles son aquellas que más te duelen? Yo creo que, pues eso, primero para abandonar a alguien, su país, su pueblo, su gente, sus hijos, vamos, sus círculos cercanos, no es algo sencillo. Para tomar esa decisión de dejarlo todo atrás y lanzarse al mar, en una patera o debajo de un camión, o lanzarse a una red o lo que sea, pues eso, creo que es muy complicado. Y por desgracia mucha gente pues lo hace. Y yo creo que es una situación complicada que tener que abandonar para ir a un sitio desconocido, pues ir a INSA todo desde cero. Ajá. ¿Tú en qué edad viniste? Yo llegué aquí con 19 años, o sea, recién cumplidos, 19 años, y vamos, es en nada, con una pequeñita mochila, pero también con una mochila llena de ilusión, de ganas de buscar la vida, de, no sé, de que este sitio no me va, pues me voy, o sea, no he elegido dónde nada sea. Bueno, por supuesto que creo que puedo elegir dónde quiero vivir. Muy bien. Y es ahí. Y en esta asociación, ¿qué haces en concreto? Pues lo que se dedicamos en la asociación es trabajar un poco con las personas. Aquí hemos tenido un proceso migratorio duro, y creemos con las personas con las que trabajamos que van a tener ese proceso, intentar facilitarlo en la medida de lo posible, intentar que esas personas, o sea, que los objetivos son un poco trabajar la inclusión, la acogida, el acompañamiento, también eso es un poco para las personas que llegan, pero las personas de aquí, la sensibilización, la visibilización, el explicar, o sea, que el aterrizar la problemática o la oportunidad de la migración, pues de acercarlo un poco a bajarlo al suelo, pues eso, y acompañar a las personas que sobrevivir, acompañar a las personas en la medida de lo posible. Y en el mundo de la política, con lo que oyes, los debates, el cómo hablan, qué es lo que cuentan, qué temas están presentes, cómo se tratan, ¿tú crees que en la política están realmente teniendo un interés positivo hacia temas migratorios, de integración, de incluir a las personas que tienen que venir desde otro lugar, porque no les queda otra opción? Yo creo que de estas solo se incluyen cuando son negativas, es cuando el tema de la migración, cuando es negativo es cuando se ve, y realmente poco se le dedica al tema político, y con el tema de migración, tenemos ahí una ley de extranjería bastante duro, bastante de allí, pues solo se mueve cuando se necesitan trabajadores, y nada más para cubrir esos espacios, y eso cuando hay poco trabajo, lo que sea, como también para ser joven, es un poco, se incluye casi siempre a lo negativo, pocas veces se incluye en positivo, y yo creo que eso es un poco, en ese tema, pues es lo que hay que incluir. Y creo que también en general, pues no sé, habrá que incluir escuchar a las personas desde lo más cercano. Es que escuchar a las asociaciones, a la gente que está a pie de calle, eso es que realmente conocen los problemas de los sitios, son los que conocen realmente las necesidades, y por supuesto que no van a ser las mismas necesidades de aquí, como era el otro barrio, yo creo que eso es que escuchar a las personas lo más abajo posible, y los que más trabajan en las calles, con las personas, yo creo que es donde se siga la atención, hay que jugar. Claro, los que viven la realidad que está pasando. Esas cosas creo que son súper interesantes de trabajar. Muy bien, ¿y qué medidas concretas harías tú desde la política para, bueno, pues eso, más integración, más inclusión, más sensibilización en la sociedad? ¿Hay algo así concreto que se te ocurra que podamos hacer desde la política? Yo creo que es darle una gran vuelta a la ley de extranjería, y darle una vuelta incluso en su filosofía, no de persecución, de seguimiento, sino de que se trata de personas que oyen de algo, puede ser de guerras, puede ser de sequía, que últimamente, como cuidamos tan mal al medioambiente en todo el mundo, pues, o sea, que luego, pues, que llegan a un sitio de acogida que a su vez los necesita, porque, no sé, en España hasta ahora, pues, mueren más personas de las que nacen, que también, incluso, es una oportunidad. Yo creo que esta ley hay que darle una gran vuelta, e incluso, pues, para que sea una ley que pensaba a personas, a seres humanos. Yo creo que sería... Claro. Nosotros, en el Partido por un Mundo Más Justo, supongo que lo sabes, estábamos en la comisión promotora de una iniciativa legislativa popular para la regularización de personas migrantes, una regularización extraordinaria, que todos los gobiernos han ido haciendo, pero que últimamente, pues, no se ha hecho, llevamos muchos años, y se han acumulado 500.000 personas que no están de forma regular en el país, pero que se les necesita para trabajos, todo lo que comentabas, y, bueno, de momento, eso es lo que hemos hecho, y lo que queremos luego, en nuestro programa lo llevamos, es apoyar esa iniciativa legislativa popular según entre en el Congreso. Y, por supuesto, llevamos como medida lo que tú comentabas, bueno, pues, establecer una ley de extranjería que no tenga en cuenta solo lo que decíamos, de penalizar y esto, sino que sea abierta a incluir, a sensibilizar, y a que, bueno, pues, que las personas migrantes, al final, no están huyendo, o sea, no están saliendo de su país porque quieren, sino porque hay una necesidad real, y a nadie le gusta abandonar su hogar, entonces están saliendo por una necesidad real, y donde llegan lo que quieren hacer es vivir, tener una vida digna, trabajar, y, bueno, pues, tener su familia, o, bueno, el tener ese apoyo, y lo que queremos es, desde el Partido por un Mundo Más Justo, desde hace mucho tiempo, apoyar estas situaciones, y en este caso, desde la vía política, es a través de la legislación y de la sensibilización. No sé cómo te suena todo lo que contamos desde el Partido por un Mundo Más Justo. Yo creo que este tipo de política es súper necesario, y profundizar en ello, porque hasta, o sea, yo creo que centrar a las personas en el medio del todo, a las personas en el medio del todo, y, pues, eso, y dar una vuelta incluso a las relaciones internacionales, relaciones con el resto de países, de África, de América Latina, yo creo que es, si no hay una, o sea, si hay una relación de sostener a dictaduras, en algunos casos, que realmente empobrecen a las personas, y luego les echan de, o sea, que les obligan luego a huir. Sí, a huir a su país. Muchos de los países africanos, o sea, su peor pobreza es haber tenido el coltán, o tener el oro en su tierra, porque es lo que les ha llevado a la extrema expobreza, a la explotación, o incluso a petróleo, y claro, pues, los intereses de muchos, pues, viene, creo que viene desde la política, todo esto, de poder, de poder trabajarlo, de trabajar, trabajarlo mucho, y trabajarlo mejor. Sí, ese es un punto muy interesante y muy importante, a nivel mundial, al final, lo que pasa en unos países afecta a otros, y no podemos estar desconectados, los unos de los otros. Pues, muchas gracias, Isbam, por tu testimonio, por acercarnos, acercarnos aquí a Bilbao, a acogernos y estar aquí presente. Bueno, recogemos todo lo que nos comentas y muchas gracias por apoyarnos. Gracias a ti. Venga, suerte. Nos necesitamos todos. Con tu participación, habrá más buena gente conectada. Con tu voto, habrá más buena política. Vota por un mundo más justo. ¡Gracias!